Nuevo León no debe de tener ninguna persona que viva por debajo de la línea de bienestar mínimo. Miles de nuestros habitantes tienen un limitado acceso a una alimentación adecuada. Nace la iniciativa de reunir esfuerzos en conjunto a través de la estrategia Hambre Cero Nuevo León. El Banco de Alimentos es la suma de voluntades de la iniciativa privada, de los supermercados. Es una iniciativa única a nivel país. En donde se busca aprovechar mejor los alimentos que se producen o se procesan en el Estado, evitar su desperdicio y apoyar a quienes más lo necesitan para que dejen de sufrir necesidades. Y seamos un ejemplo a nivel nacional de haber erradicado el hambre en nuestro Estado. El Foro Monterrey sirve como un espacio de inspiración y colaboración para promover la creación de alianzas que sumen valor a retos sociales como este. Se platiquen estas historias el que todos quedemos contagiados de participar en beneficio de nuestra comunidad. Necesitamos ciudadanos activos que piensen en todo momento en el bien común para nuestra sociedad.